Amores Amores había tenido, pero como tú ninguno Amores que en esta vida me hicieron cambiar de rumbo Amores, hay mil amores, pero entre los mil hay uno Que nos llena de esperanza, de coraje hasta de orgullo Siempre mostrando una pena, siempre anhelando algo tuyo Siempre llevando en el pecho un pedacito de orgullo Y buscando entre mil flores un comprensivo capullo Siempre mostrando una pena, siempre anhelando algo tuyo Siempre llevando en el pecho un pedacito de orgullo Y buscando entre mil flores un comprensivo capullo Música Mi amor recuerda que tú me conociste en mi mundo Yo en compañía de mi gente, tú paseando con los tuyos En un sábado lluvioso va con un cielo medio oscuro En ferias de San José, entre risas y murmullos Siempre hay un primer amor, siempre hay un amor más tuyo Siempre se sueña despierto, yo te soñé en mi mundo Y aunque el destino se oponga, siempre seguiremos juntos Música Siempre hay un primer amor, siempre hay un primer amor más tuyo Siempre se sueña despierto, yo te soñé en mi mundo Y ante Dios y ante la Virgen, por siempre estaremos juntos Música Música